El amor no tiene que ver con alguien, es la forma en que eres dentro de ti mismo. Pero mantenemos diferentes relaciones. Cada relación es una transacción diferente, ¿no es así? Y si no sabes cuál es el propósito de la transacción y la naturaleza de esa transacción, obviamente lo vas a estropear. El amor es una cierta manera de ser. La relación es una transacción. La transacción tiene que seguir las leyes de la transacción. Si tratas de empujarla más allá de eso, se romperá. Tengo dos preguntas, señor. El amor ha sido, el amor se clasifica en varios tipos, como el amor maternal, el amor paternal, el amor entre hermanos, entre esposos, entre el hombre y la mujer. Quiero saber si existe alguna correlación entre el sexo, el amor y la meditación. Es la primera pregunta. La segunda es Shiva y Shakti. Shakti es la energía y la energía es materia. ¿Podemos decir qué es la conciencia? Si podemos traducirlo al español, la conciencia y la materia. La segunda pregunta, no. Es una completa... Hay demasiadas representaciones erróneas. No sé si tenemos tiempo para ver eso. Porque es una cierta dimensión de la vida que tiene que ser vista de una manera determinada. Para la primera pregunta, ay, mira, creo que ya hemos pasado por esto. Mira, el amor no tiene que ver con alguien. Por favor, entiéndelo. Una relación tiene que ver con alguien. También mantenemos diferentes relaciones con diferentes tipos de personas, ¿no es así? Dependiendo de la naturaleza de la actividad en la que nos encontremos. Ahora, tu hijo viene aquí. Por tu amor, tú lo agarras y lo pones en tu regazo. Viene tu vecino. Por favor, no hagas eso. Pero, ¿puedes amar a tu vecino igualmente así? ¿Sin agarrarlo? ¿Sí o no? Entonces, tu madre viene. Vas y haces esto. Y expresas tu amor. Tu perro viene. Bu, 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 bu. Haces eso. ¿Puedes amar a tu perro tanto como a tu madre? Te estoy preguntando. Oh, perro y madre los está comparando. Donterías estúpidas, dime. Cuando te sientes realmente maravilloso con tu perro. Es menos que cualquier cosa o más que cualquier cosa. ¿Ah? El amor no es acerca de alguien. Es la manera en que eres dentro de ti mismo. Pero nosotros mantenemos diferentes relaciones. Nuestra relación con el perro es de una manera, con nuestra madre es de otra, con nuestro hijo es de otra, con un amigo de otra, con una relación laboral es de otra. Las relaciones son transacciones. Las transacciones deben ser manejadas con sensatez. No se puede mantener la misma transacción con todo el mundo. Poligamia. ¿Por qué me hacen acoso por eso? Tú no. Tú no. Es un concepto. Es un concepto. No eres el único que aspira a eso. Así que es conceptualmente, es solo eso. Cada relación es un tipo de transacción diferente. No es así. Y si no sabes cuál es el propósito de esa transacción y la naturaleza de esa transacción, obviamente vas a estropearla. Obviamente vas a estropearla. No importa cuán cercanos sean para ti. Verás que se torna todo. A mucha gente le ha pasado. Personas que creían que eran una y nunca se separarían. Se encuentran en situaciones horribles y llenas de odio entre ellas. No por ninguna otra cosa. No porque sean malas personas. No por algo más. Solo que no entiendes las limitaciones de... Tú confundes la acción con la forma de ser. El amor es una cierta manera de ser. La relación es una transacción. La transacción tiene que seguir las leyes de la transacción. Si tratas de presionarla más allá de eso, se romperá. Pero ¿cómo te sientes dentro de ti mismo? Nadie tiene nada que ver con ello. Nadie debería poder hacer nada al respecto. Te sientes maravillosamente dentro de ti mismo. En tu pensamiento, en tu emoción, en tu cuerpo, en tus energías. Así es como debes estar. Si te sientes dulce en tus emociones, eres amoroso hacia todo, en lo que pongas tus ojos. Pero la transacción es diferente. Como soy yo, como hago transacciones con alguien, no puedo hacer transacciones contigo, sin más. No es así. Pero no tengo que sentir diferente. Porque esta es la manera en que he decidido estar dentro de mí. Por lo tanto, es necesario que tengas esta comprensión. ¿Qué es ser? ¿Qué es hacer? Si no existe esta distinción, entonces lo mezclarás. Y pensarás que esto es aquello, aquello es esto. Te amo. Es una falsa declaración. Estoy enamorado. De acuerdo. No puedo amarte. No es posible. Puedo hacer transacciones contigo de cierta manera. Pero soy amoroso. Porque soy amoroso. La transacción también tiene esa cualidad. Si no soy amoroso, la transacción no tendrá esa cualidad. ¿No es así? Señor, mi pregunta era la correlación entre el sexo, el amor y la meditación. ¿Hay alguna correlación? ¿Hay alguna correlación entre el sexo, el amor y la meditación? Pensé que habíamos separado el sexo y el amor suficientemente. La sexualidad significa... No estoy tratando de hacer un juicio moral sobre ella. No tengo tal cosa al respecto. Es solo que tu inteligencia ha sido secuestrada por tus hormonas. Cuando tenías 10 años, mirabas a este chico o a esta chica. Eran solo seres humanos. De repente llegas a los 12, 14 años, los miras. De repente, pequeños cambios en la forma del cuerpo. Se ven como todo un universo de repente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque has sido envenenado químicamente desde el interior. Este es el truco de la naturaleza para, de alguna manera, ver que te reproduzcas. No creas que a la naturaleza le interesa si amas a alguien o no amas a alguien. A la naturaleza le interesa que te reproduzcas porque, si no, la especie se acabará. Todo este drama que lo rodea tiene que pasar porque, si simplemente vas por la reproducción, te sientes como un animal. Habiendo evolucionado más allá de eso, de alguna manera te sientes incómodo. Así que tienes que añadir todas estas canciones. ¿Cuáles son los diálogos? Canta una canción de él. Tienes que hacer todo esto para que sientas que es otra cosa, que no se trata de esto. Pero no, la sexualidad es solo eso, impulsada por las hormonas. ¿Es bueno o malo? No hay tal juicio. No te corresponde juzgar si es bueno o malo. La pregunta es para ti, personalmente, ¿qué tan fuerte es la fuerza dentro de ti? ¿Quieres dedicar tu vida a eso o no? Eso es algo que tienes que tomar una decisión. ¿Cómo se conecta con la meditación? La palabra meditación en español no significa nada en realidad. Por eso todo el mundo la usa. Si cierras los ojos y te sientas, en español dirán que estás meditando. Con los ojos cerrados puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer yapa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, cualquier número de cosas. O puede que simplemente hayas dominado el arte de dormir en posturas verticales. ¿Quién sabe lo que haces con los ojos cerrados? ¿Quién sabe lo que haces con los ojos cerrados? Puedes hacer diferentes cosas. Por lo tanto, si asumimos que la meditación significa dhyana, de nuevo, la palabra dhyana se está utilizando de forma demasiado imprecisa. No es específica en el uso actual, pero tiene un significado específico. Significa que si te sientas aquí, tu cuerpo está aquí, tu mente está allá, lo que tú eres está en otra parte. Eso significa que estas tres identidades están separadas en tu experiencia. Una vez que estas tres cosas están separadas, entonces ¿dónde está la cuestión de preguntar el proceso del cuerpo, el proceso de la mente? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Existe una correlación? No, no la hay. Ahora, oh, o sea que si medito no puedo tener sexo, si tengo sexo no puedo meditar. No se trata de eso. La meditación no es un acto, es una cualidad. Si cultivas tu cuerpo, mente, energía y emoción hasta un cierto nivel de madurez, te vuelves meditativo. Es como la fragancia de una flor. La flor ha florecido, hay fragancia. Si una flor no florece, puedes rociar algo y listo, pero no será lo mismo. Hay una diferencia entre lo que exuda de tu interior y lo que pones desde el exterior. Hay una gran, enorme diferencia. Es una cuestión de vida y muerte. La diferencia es entre la vida y la muerte. Incluso puede hacer que un cadáver huela bien, si le rocías algo, pero eso es diferente. Exudar una cierta fragancia es completamente diferente. Por lo tanto, la meditación es una cualidad. Ser meditativo es una cualidad, no un acto. Si hago esto es meditación, no. Si hago eso es una meditación, no. Si hago eso es meditación, sí. Esta meditación, sí. Creo que esto te pondrá en la perspectiva correcta. Una vez sucedió, este es un maestro sufí llamado Ibrahim. Ibrahim reunió a algunas personas en su casa y trató de entrenar a la gente. Una noche, dos de sus discípulos se encuentran y están frustrados. Y uno de ellos dice, oye, quiero fumar. Pero no sé qué dirá el maestro. El otro tipo dice, incluso yo quiero fumar. Entonces, ¿por qué no le preguntamos? Ellos deciden preguntarle por separado. Al día siguiente por la noche, un tipo está sentado en el jardín, frustrado. El otro viene fumando. Oye, ¿estás fumando? El maestro me dijo que no fumara. ¿Y tú estás fumando? Ese tipo preguntó, ¿qué le preguntaste al maestro? Dijo, le pregunté, ¿puedo fumar cuando estoy meditando? Me dijo, no. Oh, ese es tu problema. Yo le pregunté, ¿puedo meditar cuando estoy fumando? Me dijo, sí. Yo le pregunté, ¿puedo meditar cuando estoy fumando? Me dijo, sí. Yo le pregunté, ¿puedo meditar cuando estoy fumando?